Erick Muñoz, regidor presidente de la Comisión de Tránsito y Vialidad del Cabildo de Guadalupe, indicó que ya tienen más de un año en espera de que la Dirección de Tránsito del Estado presente una respuesta en el tema de que a través de los concesionarios se otorgue un mejor servicio de transporte público en las nuevas colonias del municipio. Mira, lo que tenemos pendiente y lo que más estamos ahorita trabajando en este año 2016 por culminar también la administración, es el tema de transporte urbano de las colonias nuevas y de los polígonos que tenemos para la comarca, el tema de algunas colonias nuevas que el servicio que tienen no es el más óptimo, entonces estamos a reserva que la Dirección de Transporte Público de Vialidad nos haga ya terminar los estudios y empezar a ver la viabilidad para ya sea la modificación de rutas o lo que ellos hayan determinado realizar para brindarle el servicio a la población de estas colonias y en algunas comunidades como el caso de la Zacatecana. Ahorita se está, si tú lo bien lo ves, visto se está realizando en las parades de los camiones la señalización por parte de la Secretaría de CINFRA, entonces ahorita nos están apoyando con eso y nosotros estaríamos ahorita al pendiente en lo que es la zona centro que está fluyendo la circulación de los vehículos, entonces si ahorita no tenemos algún estudio de alguna modificación estaríamos teniendo la misma circulación hasta el día de hoy. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.